Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azú. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Sue se divierte con una caja de cartón. Bueno, Puck, ¿con qué me divierto hoy? ¡Mi libro de colorear! Ya no me queda nada que colorear. ¡El rompecabezas! Pero ya lo he hecho como cien veces. Es muy fácil. ¡Tenis de mesa! ¡Oh, pero no puedo jugar yo solo! No puedes con la pala, Puck. ¡Ay, no sé! Me encantan las vacaciones de verano, pero quizá haya hecho todo lo que es divertido. Tienes razón, Puck. A lo mejor a él si le apetece venir. Así podríamos jugar al tenis de mesa. O tal vez hacer galletas con la abuela. O ir a jugar a la pelota al parque. O todas esas cosas. Voy a ver a Elsie, abuelo. Vale, Sue. Elsie, Elsie, ¿estás ahí? Eso ha sido la puerta principal. Elsie, ¿vienes a jugar a mi casa? Por desgracia, Elsie tiene una revisión en el dentista esta mañana, Sue. Iré a tu casa cuando vuelva. Vale. ¡Hasta luego! Pero luego pueden ser siglos. ¿Qué puedo hacer? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Son Zack y Sinia! ¡Sack, Sinia! ¿Podéis venir a jugar hoy? Podemos jugar al tenis de mesa y hacer galletas o ir al parque. Lo siento, Sue. Es que hoy tengo un entrenamiento de fútbol muy, muy importante. Y yo voy a llevar a Sinia de compras a comprar un vestido nuevo. O tres. Y ya hemos jugado al tenis de mesa. Hemos hecho galletas y hemos ido al parque esta semana, Sue. Oh, ya, supongo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No importa, Pock. Haremos galletas de todos modos. Abuela, ¿me ayudas a hacer galletas? ¿Galletas? Oh, veamos. Oh, me parece que no tenemos harina suficiente. Y no voy a ir a la tienda hasta esta tarde, Sue. Lo siento. Y además, hoy nos instalan la lavadora nueva, así que tampoco habrá demasiado espacio para cocinar. ¿Alguien ha dicho cocinar? ¿Qué hambre? ¿Algo rico? No, abuelo. Nada de nada. Bueno, si no puedo hacer galletas, ¿vienes a jugar conmigo a la pelota? Al parque. Por supuesto, Sue. Aprovecharé para mejorar mis regates. Oh, ¿por qué están cerradas las puertas? Parece que el parque está cerrado hoy. Están colocando césped nuevo, podando los árboles y pintando puertas y barandillas. Hoy no me sale nada bien. Ay, no sé qué puedo hacer hoy. Has hecho muchas cosas durante estas vacaciones, pero seguro que se te ocurre alguna otra. Dibujar, volar una cometa, jugar con blocos de construcción. Ya lo he hecho todo. Ay, ¿qué es eso? Creo que ya han traído la lavadora nueva. ¿Ya está? ¿Cómo pesa esto? ¡Vaya! ¡Tachán! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Tecnología punta! ¿No crees, Sue? Nunca había visto una caja tan grande. Las cosas grandes vienen en cajas grandes. Y todo el mundo sabe que con una caja de cartón se pueden hacer un montón de cosas. ¿Puedo quedármela? Pues claro que sí. Diviértete. ¡Gracias, mamá! ¡Ya está! ¡Oh, vaya, Sue! ¿Qué es lo que piensas hacer con esa caja? ¡Todo lo que me apetezca! ¡Todo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Todavía no sé qué haré, Poc. Si la dejamos tal y como está... Podría ser un barco navegando en plena tormenta. ¡Uf! Podría estar en mi cueva particular. Escondido de los dinosaurios. Podría ser una nave espacial que aterrizase en la luna Suba control de misión Adelante, por favor Pero no consigo decidir qué será lo más divertido Oh, no, Puck, creo que he roto mi caja Ay, ¿por qué he hecho eso? Ahora no es un barco, ni una cueva, ni una nave espacial ¡Es un túnel! ¡Lo ves! Sabía que encontrarías algo con qué divertirte hoy Es genial, abuelo, pero... ¿Pero? Sería mucho más guay si tuviese más cajas para usar ¿Crees que podríamos encontrar más? Sí, y se me ocurre dónde ¿Cajas de cartón, dice? ¿Le sirven estas? ¡Perfectas! Gracias, señor Sawi ¿Me pillas por los pelos? Estaba a punto de cerrar para ir a recoger a SAC al entrenamiento Son unas cajas muy buenas, pero... Pero buscaremos otras más grandes ¡Sí! ¿Cajas de cartón vacías? Bueno, por suerte para ti he recibido una entrega de objetos de arte hoy mismo Aquí tienes una... Aquí tienes una... Dos... Tres... ¡Genial! Gracias, tío Xavier Son muy incómodas de llevar, abuelo Oh, llegaremos, Sue Tarde o temprano ¡Mira, abuelo! ¡Ah, caramba! No dejaremos que se convierta en basura Hola, Sawi ¿Podrías llevarme esa caja? Claro que sí, Sue Acaban de entregarme 300 flotadores y venían en esta caja tan grande Aquí os la dejo ¡Suerte! Sue No estoy muy seguro de cómo llevárnosla a casa ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Necesitamos ruedas! ¡Muy inteligente, Sue! ¡Ah! ¡Volvemos a vernos! ¡Oh! Un poquito más cargadas esta vez ¿Ese es Sue? Parece que se está divirtiendo ¡Mami! ¡Vamos a ver lo que está haciendo Sue! ¿Qué es ese ruido? ¿Sue? ¡Ah! ¡Hola! ¡Es un lobercinto! ¡Y parece súper mega divertido! ¿Podemos jugar, Sue? ¡Pues claro! ¡Lo he hecho para todos! ¡A ver si me pilláis! ¡Oh! ¡Sí! ¡Horré! ¡Sí! ¡Suscríbete!